91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, hoy es un día muy importante para la política municipal, provincial y nacional. Hoy 10 asumían, un día más, un día menos, los distintos nuevos gobiernos. Y hoy decía que para Santa Fe fue un cambio muy fuerte. A ver, un ejemplo. El Senado. El Senado dio un vuelco increíble. Pasar a 13 senadores de Unidos contra el resto, 6, 7, perdón, marca claramente 6, 19, claro, 3 y 6. Marca un cambio notable. Está con nosotros el Ministro Fabián Bastía, para la gente, Gobernador Crespo. Si podés buscar, tío, las imágenes que te pasé del restaurante, pero las que están viendo aire, porque si no te las paso yo enseguida. En Gobernador Crespo está el parador. Ahí vamos a poner una cámara. Ya hemos hablado con Eduardo Gregoré. El Nochero. ¿El Nochero? Se llama El Norteño. El Norteño. ¿Qué dije yo? No, 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 El Norteño. Ah, El Norteño. Y el tema es que, ahí está, mirá, esa es la imagen del restaurante. ¿Y qué está al fondo? Aire. Encendido aire, ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. En aquella pantalla. Estamos con tres pantallas en el estudio. Entonces uno dice, este señor es un fenómeno, todos los días tiene puesto aire ahí. Y a partir de ahí, primero, gracias Ministro por venir, hola Fabián, se nos ocurrió la idea de promover que empiecen a aparecer imágenes de aire en distintos lugares. Y ya tenemos dos lugares, una terminal de ómnibus de Frank, que va a poner todo el tiempo aire, seguimos regionalizando y nos vamos para Reconquista. Hola. Bueno, felicitaciones. ¿Estamos? Tenemos que llegar a Crespo. Sí, ya está, ahora nos tenemos ahí. Edgardo, Edgardo. Edgardo, ya está. Bueno, la idea era hacer un reportaje distinto mostrándote en tu momento cuando estabas. En vez de que yo te pregunte, vos nos contás. Mirá, porque si no todo es muy, hola, cómo estás, qué tal, cuál cosa. No, acá vamos del hecho. La frase número uno tiene que ver con las negociaciones con estatales y docentes. Esto decía el Ministro Fabián Bastía hace ya casi un año. El compromiso de los santafesinos con más del 90% de las escuelas abiertas nos llena de satisfacción porque indica que ese compromiso está y está más allá de lo que nosotros fuimos manifestando y la pretensión que tenemos. Bueno, cortito, es breve, así vamos y venimos. ¿Fue ardua la negociación? Sí. Fue dada en un momento muy difícil de la economía del país en un contexto de muchas restricciones de recursos, mengua de recursos para la provincia. y fueron un proceso que nos llevó 5 acuerdos paritarios en el año, 5. O sea, en 5 instancias de negociación con los distintos actores y la verdad que pudimos llegar a fin de año siempre acordando, siempre entendiéndonos y administrando esa escasez en favor de los santafesinos porque nos tocó hacer muchos ajustes, pero a diferencia de lo que ocurre en jurisdicción nacional, acá podemos decir que hay políticas proactivas, que hay inversión pública, que no se ha dejado atender ningún servicio y que evidentemente el Estado tiene una presencia muy fuerte. ¿Por qué se logró el entendimiento después de...? No, 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 fueron fáciles las primeras charlas. ¿Qué vieron los docentes? ¿Qué vio el gobierno? No digo que se dieron de cada lado, pero una negociación tiene una parte que tiene que escuchar a la otra. Bueno, yo creo que nosotros pusimos siempre sobre la mesa la realidad que teníamos, mostramos los datos, dijimos la verdad, explicamos y sobre todo definimos qué rumbo queríamos. En el caso de la docencia está claro que el objetivo número uno es la calidad educativa y fuimos por problemas que tenía el sistema, el sistema, lo del ausentismo era un problema del sistema y fuimos a trabajar para resolverlo, se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado con lo que es el premio que terminó siendo una acción muy positiva en favor de los trabajadores. Y en el resto de la administración central, la administración pública y los distintos actores, todo en base a diálogo pero poniendo la realidad sobre la mesa. Y entendiendo qué queríamos para Santa Fe, queríamos una provincia con seguridad, queríamos una provincia con inversión pública en infraestructura productiva, energética, lo que son las vías, las rutas que estaban detonadas, atender el equipamiento de nuestra policía, el equipamiento del sistema de salud. No había ambulancias, nosotros estamos comprando una muy buena cantidad, hemos comprado vehículos en gran cantidad para seguridad. Es decir, el Estado tiene distintas demandas, el sector público incluye infraestructura, ropa, medicamentos, atender servicios esenciales, no es solamente una demanda la paritaria, esa es una parte del sector público. Vamos a la otra pregunta, esto lo hacemos con imágenes, el que no lo pueda ver tiene el audio, pero en este punto vamos a hablar del reclamo a la corte de ANSES. Elegimos tramos de distintos momentos de estos 12 meses para que en lugar de preguntar nosotros, él se escuche a sí mismo lo que decía, siempre sostuvimos la, ahí arranca la parte. Bueno, nosotros ya presentamos la demanda a ANSES, este miércoles que pasó, el 31 de julio, donde demandamos precisamente eso, que se reestablezcan los anticipos mensuales automáticos y pedimos la inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto 280 del 24. Bueno, ese fue un momento picante. Un momento muy difícil, pero como hicimos todos, con realismo, con acción, cada vez que planteábamos algo a los santafesinos, lo hacíamos desde el lugar que demandábamos por nuestros derechos. La Nación le debe a Santa Fe muchísimo dinero y está controvertido en acciones judiciales. Cuando nosotros salimos a reformar el sistema previsional de Santa Fe, lo hacíamos porque teníamos que salvar la caja de jubilaciones en Santa Fe y porque había que hacerla sustentable. Pero no nos quedamos con eso, también reclamamos a la Nación lo que nos debe. Y hay dos acciones judiciales que la iniciamos incluso, una le dimos continuidad a una acción que había iniciado el gobernador Perotti en octubre del año 23 y la ampliamos en el monto. Y la otra es cuando se dejaron las transferencias automáticas de mandar por Nación, cuando cesaron automáticamente, que ese es el decreto 280 del año 24, y ahí nosotros inmediatamente interpusimos una cautelar y una acción en la pretensión de que esos montos que son para cubrir parte del déficit sean enviados. Hasta ahora no hemos recibido, no se ha recuperado ese método de trabajo comprometido y existente legalmente. O sea que todos esos fondos nos siguen aumentando la deuda a favor de Santa Fe, pero nosotros mientras tanto tenemos que resolver los problemas de Santa Fe con la propia. Por eso digo, hemos tenido mengua en los recursos, restricciones, la Nación hemos perdido muchísimo dinero en transferencias, pero pese a todo, la provincia, nuestro gobernador produjo acciones que ordenaron, ordenaron el Estado, lo hicimos más eficiente y estamos dando los servicios e inclusive estamos llevando adelante una fuerte inversión pública. De hecho, mañana nuestro gobierno va a estar inaugurando obras centrales en el norte de la provincia que eran de larga data, como la estación transformadora en la ciudad de Vera, como la cocina centralizada en la ciudad de Reconquista, o el puente sobre el Paraná Miní, que son continuidad de obras anteriores, pero que nosotros estamos finalizando al primer año de gestión. Eso me lo cuenta una persona que conocí que tiene un perfil bajo. ¿Cómo trabaja Coco Váscolo? Mi amigo, es mi amigo Coco. Y me dice, miércoles 11 en Reconquista, cocina centralizada, Villocampo, puente, Paraná, Miní. Lo voy a tener al gobernador acá. Y Vera, la estación transformadora que le va a cambiar la vida y la realidad, no solo social, sino económico-productiva, porque ahora van a tener energía, energía, en cantidad y calidad, que a los empresarios, a los industriales, a los prestadores de servicios, le va a permitir tener lo que necesitan para poder producir tranquilos. Más en esta época, vos tenés acá tecnología de primerísimo nivel instalada y sabés que necesitas no solo energía, sino calidad del servicio energético. Me quedo con un alce para un par de cositas más. A ver, ¿el gobierno reconoce la deuda, gobierno nacional? No, evidentemente reconoce que hay diferencias, pero si hubiera reconocimiento no hubiera pagado o lo haría judicialmente para terminar el conflicto. Creo que es todo parte de negociaciones de largo aliento. No nos olvidemos que Santa Fe ya pasó por esto. En el 2008 inició acciones judiciales que se terminaron acordando en el año 2021, con sentencias de... Con bonos. Sí, sí, y con sentencias favorables, una de fondo, otra sobre la actualización de la misma, porque evidentemente estas discusiones de este tamaño, de esta envergadura y en este nivel, muchas veces habilitan, más allá, lo está escrito en los libros, no es que se inventan, pero toda serie de planteos que esos procesos se extienden en el tiempo. Nosotros esperamos, lógicamente estamos abiertos al diálogo, nosotros queremos lo mejor para Santa Fe y para nuestro país. Ahora, estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero siempre primero Santa Fe, los santafesinos, nosotros acá estamos para defender a los santafesinos, este es nuestro trabajo. Y esa deuda a veces juega como un factor, digo, porque voy a poner un ejemplo, lo he entrevistado a Alisandro Enrico 10 veces, en algunas iba más optimista, volvía más o menos, en otras iba optimista, venía una bronca que por poco renunciaba. Digo, no esa variable de dinero que está ahí de ANSES, no se puede jugar para ver, bueno, che, afloquen acá, o son, o es así el tema, muy duro. Yo creo que todo es materia de negociación, siempre, porque aquí estamos en un Estado provincial y un Estado nacional donde no es lo único que nos vincula a la deuda del ANSES. Entonces, tenemos distintas áreas y distintos planteos en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Y juega todo, siempre juega todo. O sea, el Estado es uno, el Estado es uno. En este caso el Estado provincial pone todo sobre la mesa. Lo que no se puede es condicionar. Nosotros no vamos a aceptar condicionamientos. Che, renuncien a la deuda, no se nos plantearía, creo que nadie lo plantearía porque sabe el Gobierno Nacional que cuando tuvimos que apoyar acciones que nos parecieron positivas, hemos sido respetuosos y hemos acompañado y hemos entendido que el Gobierno Nacional necesita herramientas para llevar su modelo de gestión, lo hemos dicho siempre. Acá la tensión va a estar cuando se toque Santa Fe y sus intereses, cuando se toquen los santafesinos. Y cualquier condicionante nosotros lo vamos a rechazar, lógicamente. Vamos a la tercera. Es el tercer video, muy importante, muy interesante. Tiene que ver con la reforma. A ver, ha habido un montón de reformas. Y esto decía el Ministro de Gobierno, Fabián Bastía, sobre otro tercer punto. La idea de esta mecánica es escucharlo, pero escucharlo después de que él se escuche. Que es distinto, es diferente. Vamos al tema. Un proyecto justo, basado en esos valores de justicia, de equidad, de progresividad en los aportes, en los esfuerzos, y también progresividad en los beneficios de los aportantes. ¿Quién te entendió? Estamos hablando de reformas previsionales. ¿Terminó de entender realmente, la gente común, cuál era la idea? Porque una cosa fue lo que se votó en la legislatura, pero a lo mejor el vulgo, el vulgo en el buen sentido, hablo de toda la gente, ¿no terminó de entender o entendió? ¿Entendió lo que buscó el Gobierno con esto? Yo creo que siempre entiende la gente. A veces son procesos más largos de acceso a la profundidad de los temas o de la información. Y también, ¿qué te voy a decir yo a vos, Luis, o a ustedes, de cómo es la información? Que es constante, hay continuidad de temas y demás, y a veces algunos tapan a otros. Creemos que este tema, el tiempo, le ha hecho mucho bien. Y sí lo ha comprendido. Y lo ha comprendido toda la sociedad, que es lo que nos importa. Porque ese déficit que ustedes veían, de 430 mil millones proyectados al 31 de diciembre, ese déficit se soporta con impuestos, con recursos del Estado. Y los recursos del Estado salen de los impuestos que pagás vos, salen de los impuestos que todos los televidentes y los que te están escuchando en el taxi, en el comercio, en el mercado, el que está en su estudio profesional, o en su fábrica, o en la actividad agropecuaria, en lugar que esté. Entonces nosotros tenemos que cuidar los impuestos de la gente. Y la caja estaba detonada. Y había dos caminos, o se la dábamos a la ANSES. Y cuando vos le preguntas, todos tenemos, yo tengo a mi mamá, su tía, su vecina, si quiere ir a la ANSES. Y es unánime, no. Porque los beneficios de la caja de empleo público y funcionario público a la provincia, otorga y paga muchos mejores beneficios. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarla. Para cuidarla la tenemos que hacer sustentable. Y para hacerla sustentable había que reformarla y corregir. Quienes van a ser futuros beneficiarios, sin ninguna duda que lo entienden. Quienes lo son, también. Lógico que requiere un esfuerzo de todos. Y quienes están pagando impuestos, también lo entienden. Porque sus impuestos que ahora no son destinados a atender un déficit incontrolable, van a ir a obras públicas y a servicios del Estado. Entonces, no tengo ninguna duda que se entiende. Y el tiempo va a ser mucho más valorada esta reforma. El tiempo va a hacer que sea considerada una reforma estructural pionera en la provincia de Antafé. Y va a ser copiada por otros actores. ¿Qué título, eh? Sí, no tengo duda. Hay cajas profesionales que ya han consultado a nuestros técnicos para tomar algunas partes. Vamos a otro tema. Queremos hacer así muy breves, concretos, reforma judicial. Esto decía el ministro de Gobierno, Fabián Mastía, que no habló en todo el año. Qué barro. ¿Cuántas conferencias hiciste? La que imponía la realidad. Y no vine nunca acá, viste qué injusto. Vine hoy a cumplir el año. Y me invitaste pila de veces. Tal cual. Bueno, me escuchaba desde cuando relataba al fútbol. Es lógico, y la punta del ovillo. Mirá, hay gente que vive todavía, yo y él. Nos ponemos ya con el tema de la reforma judicial. Uno ingresó porque era el primo y amigo de Reutemann. El otro el abogado personal de Reutemann. Y el otro se encargó de la ley de lemas. ¿Se acuerdan de la ley de lemas? Revilo Gobernador. ¿Ustedes se acuerdan? Todo lo que se dijo alrededor de la ley de lemas. Bueno, ese fue el premio para ese cortesano. Bueno, también dijo que acepta mil años. Eso, que decir hace mil años que estoy, lo describe a ellos. Se sienten vitalicios y creen que son perennes. Y la verdad, estamos en un Estado republicano. Ese fue un momento álgido del año. Aparte de que salí a hablar ahí. Hay una parte donde se produce una columna. Están llegando ustedes, porque creo que venías con otro ministro. Sí, con Cococcioni, con el secretario de Justicia. Con el ministro Pablo Cococcioni, con el secretario de Justicia, Santiago Maccheroni. Bueno, Santiago es muy hábil en eso. Es un gran interlocutor. Llegan ahí a lo que es el ingreso, la escalinata. Y estaban en plena ebullición el tema de los judiciales. Ahí estaba Pablo al frente. Y te paraste y fuiste saludando uno por uno. ¿Por qué lo hiciste? Porque es lo que corresponde. Es como cuando a todos los lugares que llego, sean público o privado, hay que saludar. Y hay que hacerlo con respeto. Independientemente del rol de cada uno, del lugar que ocupa, de la situación social, funcional, y del Estado en el que se dan las cosas. Y hay que ponerse en el lugar del otro. Yo no soy de juzgar las acciones de los demás. Trato de hacer el esfuerzo siempre de ponerme en el lugar del otro y comprender. No porque esté de acuerdo, porque yo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y es más, no me parecía agradable. No me gustaba. Pero sí, pero sí, tengo que comprender en qué Estado se dan las situaciones. Aunque crea que no es razonable. Aunque crea que no es razonable. Porque si no, lo único que generamos está peor. Si todos nos ponemos en un rincón de la defensiva y la agresión, todo es peor. Y bueno, por eso lo hice, porque lo hago siempre. Por supuesto que venir a un lugar donde te esperan, te tratan bien y te saludan, es distinto. Pero no hay que dejarlo hacer nunca. Esa es mi manera de vivir. Yo estoy acostumbrado a los debates, fuerte, profundo, pero no hago cuestiones personales. Porque esa persona, yo la voy a seguir viendo en otro lugar. Tenemos que salir de la agresión y respuesta con más agresión. Y tenemos que comprender. Bueno, ¿qué es lo que dije ahí? Es lo que digo siempre. Los cargos en la justicia son inamovibles. No son vitalicios ni perennes. Tienen límites. La Constitución tiene límites. Las leyes. El límite está fijado para todos. ¿Cómo se debe desempeñar el cargo? Es un límite que motiva otro tipo de acciones. ¿Y cuánto tiempo se debe ejercer un cargo? Si uno no lo hace voluntariamente, renunciar o... Sí, renunciar, dejar un lugar voluntariamente, el límite está dado por la edad máxima que uno puede desempeñarlo. La justicia tiene límite de edad. Hay que respetarla. Bueno, Herbeta no llega a ese límite. No. Por lo tanto, es probable que pueda continuar. Sí. El resto está superando el límite. Inclusive, ya hay una persona que deja ahora en diciembre, Nitri, y Gastaldi termina en abril. Ya dejó Nitri. El último día de trabajo fue el 30 de noviembre y Gastaldi el 2 de abril. ¿Y qué era el resto? Hay alguien que dijo, me voy cuando yo quiero. Gutiérrez. No está bien eso. Las instituciones son del Estado y representan a la sociedad. No está bien. Nadie es dueño de un poder del Estado, ni de un rol en el poder del Estado, ni del Estado. Eso lo dijo algún monarca, el Estado soy yo, hace muchísimos años. ¿Y si ese señor no se quiere ir? Bueno, yo creo que dialogando se pueden alcanzar puntos de encuentro, de consenso. Siempre el punto de consenso va a ser el respeto institucional, la calidad institucional, y si no, están todas las herramientas que establece un sistema, pero entendiendo que la madurez y el tiempo hacen que se tomen decisiones razonables y saludables. Hay que ir siempre por la búsqueda de consenso. Lógicamente, el diálogo todo tiene plazo, todo tiene límite. Es decir, no es eterno. Es decir, como el mandato nuestro, tiene un límite. El gobernador. 10 de diciembre del 27. Hay que ver. Hay que ver qué sale de los convencionales y si tiene ganas de seguir. Eso tiene un punto suspensivo. No, no adelantemos. Primero, ayer convocamos las elecciones para el 13 de abril a constituyentes y pasos provinciales de cargos comunales, municipales, concejales, y al 29 de junio las generales comunales, concejales, intendentes de 19 ciudades. Esa mirada. Bueno, quiero decir algo con respecto a lo judicial. Se va a esperar, dijiste, un tiempo, porque todo tiene un tiempo y ese tiempo puede ser los primeros 4, 5, 6 meses del año. Esto se tiene que resolver en algún momento. No es una cuestión de un plazo fijo, sino es de un proceso. Un proceso. Donde de a uno van a ir decantándose. Esperemos, vemos qué pasa. Y ahí ya... Y los reemplazantes, ¿dónde van a surgir? Sabemos que va a haber una idea de buscar a alguien en el norte, a alguien en el centro, a alguien hacia el sur, digamos, regionalizar. Estamos concentrados en los perfiles. No tenemos los nombres, estamos concentrados en perfiles. Tenemos que mandar 3 pliegos para 3 vacantes. Una que creó la ley que vos mencionaste, que fue una ley que reforma el funcionamiento de la corte. ¿La corte qué es? ¿Qué es la corte? Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Entonces, ahí había 6. Par, insólito, inédito, porque cada vez que había un empate definía a alguien que no era de la corte. O sea, la jurisprudencia de la justicia santafesina la fijaba alguien que no era integrante de la corte. ¿Qué era? Un camarista que llamaban. Sí, exacto. Un camarista que llamaban. Entonces, que le decían, vení, tenés que desempatar. Eso no está bien. Entonces, el número impar en 7 nos parece muy saludable. Se creó el vocal número 7 más las dos vacantes tenemos que cubrir 3. Lo que a nosotros nos importa es el perfil de los que vayan a ocupar el cargo. Queremos personas que sean honorables, honestas, lógicamente, técnicamente solventes, que miren ese lugar como un rol distinto, pero con una gran mirada ciudadana, una gran mirada ciudadana, una gran mirada ciudadana en las antípodas de los privilegios, que se entienda ese lugar como un lugar de trabajo, de gestión y que no le genera ningún privilegio. Que paguen yapos, que paguen impuestos a las ganancias, que entiendan que ese es un lugar de servicio y que no genera status quo. Nosotros vinimos a cambiar una situación de que el Estado, ningún lugar del Estado se puede convertir en un lugar de privilegio para quien ocupa el lugar. Estamos en contra de los privilegios y nos vas a ver en todas las acciones que vamos tomando en las distintas áreas de gobierno, para nosotros el cambio es central orden del Estado. Eficiencia, terminar con los privilegios, transparencia, la transparencia en el funcionamiento del Estado, del acto de gobierno, un Estado saludable, un Estado que el ciudadano se sienta representado por su funcionario, pero que se sienta cuidado por el Estado. una mujer, obvio, una o dos. Las que resulten de esos perfiles. Debe haber una mujer, sí. Entiendo que hay una hora que se retira, tiene que integrarse, hay muy buenas abogadas, muy buenas abogadas, muy buenas funcionarias judiciales, hay gente que trabaja en la actividad privada, igual que hombres. La profesión de abogados, yo soy abogado, 34 años, hizo el viernes 6, que yo me recibí de abogado, fundé un estudio jurídico, que sigue trabajando gente que estaba conmigo, desde luego, yo estoy afuera, más que evidente, lógico, irresponsable, que no tenga nada que ver en este momento. Pero le puedo decir que es una profesión que tiene muchísimos, muchísimos profesionales de gran calidad, en Santa Fe, en el Norte, en el Oeste, en Rosario, donde usted busque. Los abogados santafesinos son reconocidos en el país. Bueno, hicimos esto, sabemos que las 10 días terminaba, el árbitro acaba de anexar un minuto y medio más, el árbitro, porque dice que hubo un jugador que se cayó la calle, hubo que entrar los sanitarios, así que, como hicimos todo así, terminamos así. Vamos a un audio, vamos a un video, y tocamos el último tema, así terminamos como corresponde. ¿Para el Ejecutivo es una prioridad que se trate el tema Reforma o si no se trata este año no habría inconveniente? Para el Ejecutivo la prioridad es lo que ha hecho estos 11 años y medio, 11 meses y medio, gestionar intensamente con un gobierno 24-7 que se ha ocupado de los asuntos públicos más demandantes, que han sido ni más ni menos que los ejes centrales de nuestra campaña y nuestra propuesta electoral y contrato electoral, como ha sido la seguridad, la educación, la producción y el trabajo. Bueno, con respecto al tema Reforma de la Constitución, a ver si estoy bien rumbeado, como se dice en el campo. Desde el 13 de abril que se produce la votación, para que se ponga en práctica lo que se denomina la reunión de los convencionales para definir los puntos. Hay tiempo hasta el 13 de abril del 2026. Yo particularmente voy a hacer una opinión. Creo, creo, pero esto no lo hablamos y es la primera vez que lo digo en radio y en tele. Yo creo que va a ser mucho más adelante de lo que uno pensaba. Que esto se va a ir hacia septiembre, hacia octubre o hasta que pasen las elecciones nacionales. Bueno, Luis, mirá, dos cosas. Esa que pusiste recién es el día que fuimos a presentar el presupuesto y la ley tributaria salíamos de una reunión en la Cámara de Diputados. Me acuerdo perfectamente todo lo que pasaste, me acuerdo. Ese día presentamos las grandes líneas del presupuesto y ley tributaria. Primero hay que hacer la elección. y por qué este tema del plazo es tan importante. Porque nosotros consideramos como equipo, como grupo político que la convención se tiene que reunir en un momento que no esté cruzada por otros temas. Para nosotros es muy importante esta constitución. Va a mandar un... Va a significar un cambio profundo con valores que son centrales para nosotros. Equilibrio fiscal, final de privilegios, ejemplo, fueros, limitación de la elección, o sea, mandatos limitados, ficha limpia que ya tenemos ley pero queremos que quede consagrado ahí. Comuna de dos a cuatro años. Comuna de dos a cuatro años. Comienzo anterior de la legislativa en vez de empezar el primero de mayo a hacerlo antes, sí. No, no, sí, sí, yo estaba diciendo cuáles son los valores centrales que para nosotros son... Terminar con esto de los cargos hereditarios. Tiene que ser una reforma con la gente. Por eso es una reforma si bien es parcial, son muchísimos artículos, más de 40, es abierta porque no fue con los artículos cerrados, escrito, por sí o por no. Usted va a elegir los constituyentes en base a la propuesta que hagan de esos temas que se abren a debate y va a ser ahí el constituyente el que a partir de su propuesta y logró esa adhesión de la gente va a elaborar esa constitución que tiene que ser moderna, de proximidad con el ciudadano, consagrando valores, el valor del fortalecimiento de la institución y del fortalecimiento de la seguridad y la justicia para que evidentemente la potencia del Estado siempre esté sobre el riesgo de los ciudadanos por las bandas criminales o la organización criminal que nosotros hemos padecido. Entonces, queremos fortalecer en la constitución esos valores, transparencia, equilibrio, terminar con los privilegios. Ahora, ¿cuándo se va a reunir? en un momento que esté limpio el horizonte, lo más limpio posible porque todos los días pasan cosas. Es decir, hechos perturbantes en una sociedad y de tanto cambio y con tantas dificultades ocurren. ¿Cuándo es el momento? Si vamos a esperar el momento, es nunca. Ah, pero puede ser. Pero sí creemos que no debe estar cruzado por los procesos electorales. Claro. Lo que dijiste al principio. Entonces, el pensamiento no ha sido... Porque usted es inteligente, es una cuestión racional. Por fin alguien me lo dice. Va a ser una oportunidad para Santa Fe. ¿Le gustaría ser constituyente? Es una gran oportunidad para Santa Fe, para los santafesinos. Bueno, pero con respecto a esto puede ser. Terminado el 26 de octubre, cuando se hacen las nacionales para diputados, porque puede haber paz o no. Hay que ver todo porque no tenemos el cronograma nacional, sí tenemos el provincial. Hoy nosotros tenemos el cronograma electoral provincial. Puede ser agosto, septiembre, que se echarle. ¿Cuánto demora eso? No, está escrito en la ley 40 días con la posibilidad de extenderse 20 días más. Va a estar acotado ahí. Sí, hay que trabajar mucho. 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 Acá el 29 de julio son las generales. 29 de junio te queda julio, agosto, si no hay paso en el país. Y te puede quedar septiembre. Y si no, después del 26 de octubre. Pero va a ser un lugar, un momento de tranquilidad. Y hay que estarlo más concentrado en ese tema. Tiene que ser el tema, el asunto público institucional. Bueno, cumplí exactamente como lo que me dijeron. La verdad que soy un jugador de toda la cancha. Totalmente. Y yo me tenía ganas de quedar. No, pero allá me están diciendo 10 y cuarto, 10 y cuarto, hay que hacer otra actividad. Tenemos jefe, Luis, tenemos jefe. No, pero aparte, yo no quiero. Tenemos otro jefe allá arriba que está escuchando en Secretaría de Comunicaciones. Dijo, tanto y tanto. Pero creo que fue distinto el reportaje porque lo fuimos haciendo en función de declaraciones tuyas. Para no hacer siempre lo mismo de que uno pregunta y responde. Y tenemos, eso que hicieron, nos da la chance de certificar que este es un gobierno, el de Maximiliano Pujaro, que hace lo que dice. Gracias por venir. Buen año. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, el Ministro de Gobierno, Fabián Bastía, exactamente en estos 35 minutos donde pudimos, de una manera distinta, hacer periodismo, voy a esta cámara, hacer periodismo de la manera que era recordando frases, testimonios, cuando él, como protagonista principal, encaraba las cámaras, encaraba los micrófonos y hablaba sobre, si no escuchaste, negociaciones con estatales y docentes, reclamo a la Corte por ANSES, reforma previsional, reforma judicial y reforma de la Constitución. En aire, los temas que importan con los personajes que importan. En este caso, el Ministro de Gobierno, Fabián Bastía. Ahora vengo. Una gran radio.